Amigos, hoy es el día. Finalmente, después de tanto tiempo, voy a poder ir a ver Avengers Endgame y la verdad es que por fin, después de mucho tiempo, espero ver esta película y voy a poder ver la película, así que comencemos a prepararnos. Ya, pues no, en realidad el guantelito del infinito para esta película no, así que lo siento. Y la verdad es que fue una pasada tremenda. ¿Por qué Marvel? ¿Por qué? Hola a todos, mi nombre es Marco Studios, sean bienvenidos a un nuevo video. Venga la intro. Amigos, ya he visto Avengers Endgame y voy a dar mi crítica, mi review, mi opinión y mi reseña sobre esta película. Antes de empezar, quiero advertir dos cosas. La primera, en este video voy a hablar con spoilers, pues quiero contarles con total libertad lo que a mí en sí me pareció la película y cómo disfruté cada segundo de ella. Y el segundo motivo es que le voy a pedir a todo hater o persona ahí que no respete la opinión personal que tengo sobre esta película que se la ahorre para sí mismo y que no me esté molestando en los comentarios. Ahora sí, si damos vueltas, que empiece el video. Avengers Endgame, la película que cierra el ciclo de 23, bueno, 22, 23 películas de Marvel Studios que nos ha sacado en estos 10 años. Increíble. La película en sí yo creí que iba a ser el final, pero entonces después de terminar de ver la película dije ¿Y ahora qué sigue? Porque en sí la película desarrolla todo esto y en ningún momento la sientes cargada, lenta porque entre todo el tiempo te está mostrando así como los personajes van de un lado a otro y la verdad es que la emoción y el hype por esta película era así de grande ¡Eso hará que me vuele la cabeza! Y yo sentía de que no iba a poder cumplir todas las expectativas. Amigos, la verdad que más que decir, desde que empezó hasta que terminó esta película estaba como que La película comienza exactamente donde nos dejó Avengers Infinity War y toda esta conexión entre los personajes, la tristeza de perder a todos sus amigos la verdad es que a mí me impactó muchísimo y me encantó como Marvel manejó a cada uno de estos personajes. Muchas teorías de varios de ustedes se han cumplido por ejemplo que Capitán Amaral rescató a Tony y a Nebula esa parte inicial para mí como comenzó, la música, la trama, me pareció increíble y conecté mucho con estos personajes al estar a la deriva en el medio del espacio aunque sí debo admitir que hubo varias partes que no pude entender bien de la peli pude después razonar y ahí pude decir ¡Ah! Bueno, ya entendí pero en sí todo lo que está pasando en la película te deja como que ¡Espera! No entendía que yo no entendí esto, no entendí lo otro pero después de pensar un poquito ya te soluciona el problema y disfrutas de la película en cada segundo. Considero que Marvel Studios tenía un plan muy preparado para esta película y que cumplió absolutamente todas, todas, todas las expectativas. ¿Qué onda con matar a Thanos apenas iniciar la película? Eso yo no me lo esperaba, no creí que fuera al planeta tan rápidamente y lo mataron ahí. Ya pues el chiste Thor, apunté a la cabeza. Debiste apuntar a la cabeza. Chabón, eso no se hace. Después que pasan estos cinco años el salto temporal estaba arreglado pero yo dije ¡Espera! ¿Cinco años? Eso es demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo, Shuri? Ahora sí, el verdadero héroe de esta película fue la rata pues gracias a ella Scott pudo salir. No voy a agradecerle a esa cosa. Aunque sí se me hizo un poco bobo que haya conseguido la manera de salir gracias a una rata se me parece que fue un acierto así como que Marvel dijo tenemos que sacar a Scott Lang de ahí pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pónganle, no sé, cualquier cosa, una rata pone. Y pusieron esa cosa. Me pareció un poco... ¡Nieh! Pero aceptable. Después que él no sepa dónde está y el encuentro con la hija fue el momento más esperado por toda Latinoamérica unida. Para mí me encantó y la hija está bastante grande, yo quiero decir. Aunque sí, esta película se iba salteando partes me encantó la participación de uno de los directores de Avengers en esta película uno de los hermanos rusos y como el Capitán América al ser un veterano de guerra está consolando a otros y les dice que... y los anima a que pueden superar estas pérdidas. En algún momento tendrás que aprender a superarlo. Aunque sí les digo que la conversación que tienen todos juntos ahí en la base de los Vengadores con los comunicadores con Rocket y Nebula, Capitana Marvel y Roddy la verdad es que me encantó porque así todos están unidos y me encantó el papel que jugó Capitana Marvel. Porque en sí ella es como la guardián del espacio tiene que proteger todos los planetas porque como bien dijo ella lo que está pasando en la Tierra está pasando en otros mundos. No fui tan fan del cambio de look que le dieron al personaje con el pelo fue horrible para mí. Eso Marvel no te lo voy a perdonar nunca. Hashtag Capitana Marvel pero la... Ahora sí, siguiendo con el tema de la película cómo habla así con Roddy y Natasha sobre Ronin la verdad es que me encantó muchísimo la conversación y qué más de decir cuando Hawkeye pierde a toda su familia en el... Yo la verdad estaba como que por lo menos él va a ver pero no vio absolutamente nada solo se dio vuelta, la hija no estaba se dio vuelta otra vez y no estaba la familia fue épico. La verdad esta película cumplió cada una de mis expectativas y resolvió muchos misterios. La conversación que tenía Tony con Capitán dijiste que estarías ahí para nosotros y que estaríamos unidos pero no, no estuviste fue de lo más genial que he escuchado en todo el universo Marvel y me encantó cómo manejaron esta relación y el encuentro de Capitán América y Tony Stark después de Capitán América Civil War. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Me encantó muchísimo las referencias a Ultron claro, no apareció este villano en la película ¿Qué es esto que veo viernes? Pero sí hubo muchas referencias a él y la verdad es que me encantó y yo estaba ahí como diciendo ¡Ah, eso es de la era Ultron! ¡Ah, eso es de Avengers! ¡Ah, eso es de Capitán América Civil War! ¡Ah, eso es de Capitán América 2! Estaba en todos lados las puras referencias hasta con el Capitán América diciendo ¡Hala, Hydra! ¡Fui muy fan de eso! Es que sí entendí la referencia. Esta película me traía una conmoción una emoción increíble me hacía llorar ¿Qué onda con la muerte de Black Widow? No me esperaba eso para nada Ahora, tengo que decir que no fui muy fan del plan de los Vengadores de ir y viajar en el tiempo así y recoger todas las gemas entiendo el plan pero en sí no me gustó tanto como lo desarrollaron en esta película aunque sí pude entender más de que lo que pasa en tu pasado no afecta en tu futuro sino que se crea otra línea alterna y la verdad que Marvel con esto hiciste un misterio, un envoltorio que habrá que resolver dudas pero eso es para un próximo video Me encantó mucho el papel que jugó Hulk en esta parte porque mezclaron a Bruce, Banner, Hulk y lo mezclaron todo y tenemos a Profesor Hulk No, Banner, solo Hulk Aunque sí debo decir prefería más la ira del Hulk anterior y esta doble personalidad que tenía de conversación entre uno y el otro Siempre estoy enojado a que los unieran los dos Me gustó como lo adaptaron pero no fui muy fan de eso Aunque sí debo admitir que dije ¿What? Con el cambio de look que tuvo Thor de ser un súper hombre así que estaba re gordo y había tomado mucha cerveza me gustó y me causó gracia al igual pero no me gustó que en la batalla final lo hubieran dejado así Y es que sí esta pelea que hubo entre los dos y yo no me esperaba la muerte de Black Widow de verdad de todos los personajes que tenían en la lista para morir Black Widow fue la última que esperaba que muriera Sí, he visto peores Esta película está llena de esta ex referencias a muchas películas de Marvel así que tú tienes que estar bien atento a todo como el Capitán América Es que sí entendí la referencia Me encantó ver qué pasó después de que los Vengadores capturaron a Loki y me encantó ver más conexiones Me encantó muchísimo esta película y pienso de que la verdad Marvel estuviste a la perfección todo, manejaste todo tuviste muy adentrado en una infinita posibilidad pero adecuaste todo perfecto No me esperaba para nada de que Tony tuviera una hija como que yo dije espera va a tener un hijo o no pero esto de que se retira después de esos 5 años y va con Pepper y tiene una hija fue de lo que más me encantó en esta película y considero que Marvel nos está dando un paso más cerca de los jóvenes Vengadores que ya pronto van a llegar pibes no se alarmen ya van a llegar Me encantó muchísimo como el Thanos del pasado descubre lo que está pasando en el futuro y el plan de Nebula estuvo fantástico Me gusta tu plan excepto que es un nazco No hablo de la Nebula del futuro hablo de la Nebula del pasado de infiltrarse ahí en el cuartel de los Vengadores y poder volver a traer la nave de Thanos ahí arriba ¿Qué onda con la batalla final? O sea ¿Qué onda? La verdad yo estaba ahí como que nuestros 3 Vengadores originales luchando contra Thanos que estaba sentado ahí como si nada con su super arma y luchando contra estos fui muy fan de la escena de Capitán América levantando el martillo esa parte fue la que más me emocionó como que yo dije oh Thor ya está ya está y vi que el martillo de Thor se levantaba y yo dije espera ¿Qué? el martillo está yendo hacia él y no era Capitán América el que lo estaba levantando y yo estaba como que mi cabeza literalmente explotó fue increíble ver como esto nos iba desarrollando y esta pelea y en la que no mi escena favorita fue la final de verdad el chasquido que hizo Hall de traer a todos de vuelta claro esto de hacerse un nuevo guantelete en mi opinión hacerse un nuevo guantelete de Iron Man estuvo muy épico y el que haya traído a todos de vuelta con otro chasquido yo la verdad creí que en cierto modo creí que se hacían otro chasquido y van a eliminar la otra en mitad del universo pero en realidad no se explicó bastante bien en la película que el que tiene el poder de las gemas puede saber a quien eliminar y a quien no ver a Doctor Strange abrir todos esos portales con los Wakandianos con los personajes de los Guardia de la Galaxia Iron Spider Drats Nebula todos nuestros personajes todos los de Doctor Strange no fui fan pero me encantaron muchísimo toda esta unión y la música de fondo estuvo genial todos nuestros personajes de estos 22 años de películas enfrentándose cara a cara con Thanos y todo su ejército de Chitoris Old Riders y la Orden Oscura y todos esos monstruos ahí y el Capitán América empuñando el martillo y diciendo Vengadores Unidos fue de lo más épico que pude haber visto es increíble Marvel nos ha regalado mucho y en esta película plasmaste la emoción y a mi me estaba por agarrar un ataque al corazón de tanta emoción que estaba en esta película y es que Thanos al ver que está siendo derrotado por ese ejército de superhéroes que están evitando que él haga esto otra vez manda a todos a destruir y yo la verdad que en ese momento estaba como que Capitana Marvel ¿Dónde estás? Carol te necesitan y en ese momento vi que algo venía así de la superficie y yo estaba como diciendo pueden ser dos opciones uno pueden ser los amigos de los guardianes de la galaxia o dos puede ser Carol con todo el ejército Skrull viniendo y literal fue Carol y la verdad que yo dije ¡Sí! ¡Al fin llegaste amiga! ¡Sí! Por fin había llegado el momento de ver a Thanos junto con Capitana Marvel peleando entre sí y fui muy fan de esta pelea Thanos la golpeaba la golpeaba la golpeaba y ella ni se enmutaba y estuvo mortal y épico la batalla de todas las heroínas juntas luchando contra los monstruos fue me encantó y ninguna tiene una debilidad todas son fuertes están a la misma altura que los demás y pueden darle una paliza a Thanos como Capitana Marvel aunque sí debo admitir que aunque todos estos personajes aparecieron no le quitaron el protagonismo oficial a los Vengadores porque esta película era de los Vengadores originales no de los otros cada uno de los personajes alternos tuvo su participación en Avengers Infinity War y no le quitaron protagonismo en esta película a los Vengadores originales porque los que más tiempo estuvieron en pantalla fueron ellos los que más diálogos tuvieron fueron ellos y yo siento que eso fue así perfecto considero Marvel que lo que le hiciste a Iron Man fue triste pero fue hermoso a la vez fue de lo más hermoso que pude haber visto en toda mi vida y que onda con el cierre de ciclo de Capitán América yo dije oh por dios murió Black Widow murió Iron Man pero Capitán América no murió fue perfecto y la verdad que el Capitán América yendo así en 5 segundos no volver y estar de viejo yo dije oh por dios oh por dios yo estaba ahí conmocionado me diciendo que onda que está pasando igual que Babayaga y que le entregue el escudo a Falcon fue la verdad hermoso Chris Evans considero que hiciste un gran papel como Capitán América y te juro que te vamos a extrañar considero que Falcon es un gran personaje a mi me gusta muchísimo pero ahora el imaginármelo así como Capitán América dirigiendo los Vengadores como que siento que Chris Evans fue y siempre será irreemplazable y su papel como Capitán América emocionó bastante y es uno de mis personajes favoritos Avengers Endgame fue una muy buena película nos presentó muy buenos personajes y pudimos disfrutar de la emoción de ver a todos nuestros personajes reunidos en la batalla final contra Thanos ese villano que hemos estado esperando durante 10 años en resumen le doy a esta película un 10 sobre 10 porque considero que estuvo a la perfección igualada perfectamente y una excelente historia que concluye estos 10 años que hemos tenido en fin Capitán a Marvel y Avengers Endgame son las dos mejores películas que ha hecho Marvel Studios para mi y las dos no pueden anteponerse una en segundo lugar ni en tercer lugar porque las dos van de la mano y para mi siempre y serán esas dos películas las mejores que Marvel ha hecho en resumen eso fue lo que opino de la película gente quiero que me dejen en los comentarios que opinan ustedes de la película y si de verdad les emocionó tanto a ustedes como a mi si les hizo llorar si les hizo emocionar si les agarró un ataque al corazón con la batalla final y por eso yo me despido mi nombre es Marco Studios nos vemos en un siguiente video con más manualidades más cosas y recuerden de que cada uno de ustedes tenemos que recordar Vengadores Unidos hasta la vista amigos y disfruten de todo chau 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 Gracias por ver el video.